Ella estaba muy dolida Aunque esa jeba no quería Pero vivía en la mierda Seguía doliendo la herida Ella estaba muy dolida Aunque esa jeba no quería Pero vivía en la mierda Seguía doliendo la herida Estaba triste, tan triste Porque tú Le has fallado en la navidad No es principio azul Cuando todo parecía ser luz Triste, triste, triste Contigo mi alma es pura y sincera Sabe a dulce y amarga nena Patanera, patanera, me sabe a crema Seguía doliendo la herida Y si te vas con él No pienses ya en volver Se cerrará el telón Se olvidará el ayer Y si te vas con él No pienses ya en volver Dolio mi corazón Dolio mi corazón Quemaste mi nacido Ella estaba muy dolida Aunque esa jeba no quería Pero vivía en la mierda Pero vivía en la mierda Seguía doliendo la herida Ella estaba muy dolida Aunque esa jeba no quería Aunque esa jeba no quería Pero vivía en la mierda Seguía doliendo la herida En volver